Muy bien, continuamos en CEL TV Noticias y vamos a estar charlando a partir de este momento con Carolina Costov, profesora, directora de teatro, quien lleva adelante a este grupo de actores de la localidad de Chacicó, denominado Los Pepes, que van a estar presentando la obra el día domingo denominada La Peor Señora del Mundo. ¿Qué tal Carolina? Buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo andás? Muy bien. Bueno, Carolina, nos pone contentos, a ver, muchas cosas. Por un lado, el hecho de que de a poquito se puedan empezar a normalizar un montón de actividades y de paso también la posibilidad de que el Teatro Municipal Rodolfo Funke abra sus puertas para que distintos artistas del distrito de Torkins puedan presentar todo su trabajo, todo lo que se viene a veces haciendo casi de manera silenciosa y que tenga esta posibilidad de poder mostrarse ante el público. Y esta va a ser una buena posibilidad el día domingo. Así es, sí. Ahí vamos a estar el domingo. Contame, Carolina, a ver un poco cómo se eligió la obra, cómo elegiste los personajes, porque, bueno, toda la gente que trabaja y que, de hecho, van a ser los protagonistas de la obra, son de Chacicó. Sí, así es. Bueno, yo estoy trabajando como docente en el taller Municipal de Teatro de Chacicó. Bueno, empecé este año. Así que estábamos pensando alguna obra para el Día del Niño, leímos varios cuentos y leímos este cuento de Francisco Hinojosa, que es un autor mexicano, que se llama La peor señora del mundo, y lo que hicimos fue hacer una adaptación al teatro. Y, aparte, inventamos algunos personajes. La base del cuento se mantiene, pero estuvimos como ahí dándole lugar a la improvisación también. Y los personajes los elegimos un poco con ellos, como yo más o menos les sugerí a ver qué me parecía, y si ellos estaban de acuerdo, dijeron que sí enseguida. Así que la montamos muy rápido, porque se nos venía la fecha del Día del Niño. Y, bueno, ahora hicimos un primer estreno en Chacicó para el Día del Niño, y ahora el objetivo es hacerla rodar todo lo que se pueda por la zona. Y la presentación en su momento en Chacicó, ¿cómo fue la respuesta del público? La verdad que fue muy bien, porque fueron adultos también, y lo que notamos es que los adultos también se divierten, así que eso está buenísimo. O sea, es una obra parte breve, tiene una duración de 30 minutos, es muy dinámica, hay mucha entrada y salida de personajes, y por suerte revienta, tuvimos una aceptación muy buena. A ver, ¿qué nos podés adelantar como introducción de qué se trata la obra? ¿Con qué se va a encontrar el público de Torkins en el Teatro del Día Domingo? Bueno, el público se va a encontrar con una serie de personajes muy excéntricos, y la peor señora del mundo es el relato justamente de una señora que vive en un pueblo que se la pasa haciendo maldades, y sus habitantes están cansados de esto, están cansados de ser sometidos a las maldades de esta mujer, entonces organizan un plan para que esto cambie. No te adelanto más nada, para que la vayan a ver. Bien. Bueno, hoy recién hablamos fuera de cámara, digo, bueno, estás trabajando con un grupo de actores muy particulares, porque por un lado conocemos el talento, pero claro, nosotros los conocemos, a muchos de ellos, no a todos, pero a muchos de ellos los conocemos, fuera de lo que es el ámbito del teatro, y realmente son personas muy graciosas, muy ocurrentes. Sí, o sea, yo los conocí a ellos, pero nunca había tenido la posibilidad de trabajar con ellos, de dirigirlos, cuando a principio de año me ofrecieron trabajar en el taller municipal, para mí fue un súper halago, porque es un grupo, primero que ya tiene una trayectoria muy grande, vienen trabajando hace más de cuatro años con la otra docente, que fue Julieta Montiagudo, donde hicieron un trabajo muy profundo, ya tienen mucha técnica, ya tienen mucha escena, hicieron giras, y es un grupo que tiene un potencial muy fuerte, la verdad que hay mucho talento en el pueblo, así que estoy muy feliz. ¿Y quién es la protagonista, digamos, quién más, digamos, a ser la responsable de interpretar a esta mujer tan complicada? Es Mauro Fassi, que es el protagonista, así que tenemos ahí cambio de género y todo en la obra, cosa que Mauro explota muy bien y saca todas sus virtuosidades a esa escena. Y la idea, bueno, vos decías, de tratar de ir mostrando la obra en donde se pueda, digamos, ahora el día domingo a las 17 horas en el Teatro Funke, con entrada libre y gratuita, y después la idea es, digamos, que la obra siga, ¿por qué otros lugares? Sí, tenemos proyectos, no tenemos nada cerrado, pero bueno, queremos recorrer otras ciudades del distrito de Tórquins, hablamos con Sierra de la Ventana para poder coordinar una fecha, estamos también tratando de coordinar con el distrito de Sabedra, Pihuel, para hacer por allá, y bueno, ahí donde se haya una posibilidad la vamos a hacer, porque estamos montando también una obra para fin de año, que es el Enfermo Imaginario de Molière, así que la idea es un poco viajar cuando tengamos las dos, hacer una gira con las dos obras. Bueno, digo, qué bueno, como decíamos hoy al comienzo de la nota, esta posibilidad de que, primero que se creen los espacios, para que la gente pueda animarse a subirse al escenario, y después esta posibilidad de que de a poquito la pandemia nos está permitiendo de poder disfrutar de los actores en escena, ¿no? Sí, la verdad que para nosotros, bueno, todo el grupo está muy contento de empezar a salir, porque la experiencia del teatro es muy particular, o sea, no tiene nada que ver con lo audiovisual, no tiene nada que ver con el cine, y estuvo muy ausento durante todo este tiempo de pandemia. Es muy lindo el encuentro que se da con el actor ahí en vivo, con los cuerpos en vivo, así que invitadísimos todas y todos que vengan, porque yo creo que se van a divertir mucho. Carolina, te queremos agradecer por el tiempo, por la nota, y bueno, renovamos entonces la invitación para este fin de semana, para el día domingo. Sí, este domingo a las 17 horas en el Rodón Fofunque, con entrada libre y gratuita, es un espectáculo familiar, así que pueden venir desde la abuela, los primos, todo el mundo puede venirse. Carolina, muchas gracias por el tiempo. No, a vos, muchas gracias por el espacio. Bueno, ahí estaba, Carolina Costov, profesora, bueno, directora de teatro, que lleva adelante este grupo de trabajo denominado Los Pepes, de la localidad de Chacicó, donde se va a estar presentando, como decía recién Carolina, el día domingo a las 17 horas, con entrada libre y gratuita, una obra para toda la familia, denominada La peor señora del mundo. Nosotros vamos a hacer una breve pausa en CEL TV Noticias, y ya volvemos. ¡Gracias!